hacer otra, liquidar lo que le resta a la empresa para que se volviera a hacer una licitación y otra empresa pudiera participar. Es decir, el contrato que se vio no, pues obviamente tiene penalizaciones, porque una empresa cuando hace inversión a largo plazo no lo hace el gobierno, es una empresa, es para generar utilidades. Y generalmente esas utilidades pues están planeadas para ese plazo que está planeado el contrato. Con sus corridas financieras en donde ellos contemplan costos financieros, la inversión y todo lo que implica para poder tratar el arreglo de un contrato en un tiempo determinado contrato, en una edad anticipada pues tiene ciertas penalizaciones. Pues no lo que hubo en este momento, no sé si querían ese dato, pero el tema es que tú, el dato anticipado, es más, hasta cuando tú compras un coche, ¿no? Si tú vas a pagarlo antes, tiene penalizaciones. O de otra forma, en los primeros años va implícito los intereses. Si tú te fijas que las coordinas en bien, al principio los primeros son muchos intereses y poquito a capital y al final es casi puro capital y poquitos intereses, de tal forma que si tú al final, en los últimos meses dices te voy a pagar todo, ya es lo mismo porque ya pagaste los intereses del banco, ya el capital es lo mismo. En este caso, la valoración que hacen, insisto, con agua y hacienda es que es más barato y financieramente mejor el renegociar únicamente el tiempo topado a lo que actualmente se paga y tratarle mucha más agua. De tal forma que no solamente, o sea, aquí las ventajas son, primero, vamos a sanear, a tener una capacidad de hasta 1.800 litros, metros, 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 pues.